¡Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del primero, digamos, del 2019! Digamos que empecé el año bastante, bastante mal, con muchos problemas de salud. Y acá estoy de nuevo para hacer el primer video del 2019. Son los productos terminados de noviembre y diciembre. Tendría que haberlo hecho antes, pero como les decía, no estuve bien, así que bueno, lo voy a hacer, lo hago ahora. Vamos a empezar enseguida, como siempre, por los jabones líquidos. Esta vez terminé solamente dos, dos jabones líquidos son los dos de AbonSense. Una es de la línea Spa y es el India Rituals, con cardamomo y sándalo. Es hidratante y es una crema de ducha. Tiene un aroma muy, como dices, de la palabra muy de spa, ¿no? Bastante fresca. Siempre en, digamos, estilo, como dice su palabra, indiano, ¿no? Oriental, un poco así. Pero bastante fresco, como un ambiente de la spa. No menciono enloquecer, así que seguramente este no lo vuelvas a comprar. Mientras, el que les voy a mostrar ahora, se llama siempre la línea AbonSense, es un limited edition. Y es Winter Magic, que es el jabón líquido que usé más que nada el mes de diciembre en el periodo de fiestas. Es a la manzana y cereza negra. Cuando algo huele a manzana, listo, me compraste porque amo la manzana, el aroma a la manzana. Así que, bueno, este huele a manzana y cereza, raramente, huele a las dos cosas. Y es riquísimo. Así que tengo también, este lo compré, tipo, más o menos en noviembre con el catálogo de abón. Estaba todo el catálogo, digamos, navideño, que era hermoso. Y, bueno, compré este junto también al jabón de mano de la misma fragancia, que todavía está ahí, que lo estamos utilizando. Me encantó y seguramente lo vuelva a comprar. Otro es este de acá, Sehera Shoulder Shampoo Anticaspa Men. O sea, para hombres. Este lo uso, obviamente, de mi pareja. Y a él les encanta. Como digo, en todos los videos de productos terminados siempre hay alguna botellita de esta. Porque él usa solamente esto, los de Head & Shoulder. A veces se usa, como en este caso, está usando otra marca que estaba en oferta y también es buena. Pero, si no, él está muy, digamos, encariñado con Head & Shoulder porque se encuentra muy bien. Él tiene problemas de caspa. Y con esta, él le va de 10. Entonces, no exclusivamente la línea Men, pero en general los Shampoo de Head & Shoulder se encuentra de 10. Después tengo también esta mascarilla. Esta tendría que estar en los productos top, top, topísimo del 2018. Pero bueno, la terminé. Y es más, ahora cuando la vaya a comprar, me voy a comprar al menos dos o tres mascarillas para tener guardadas ahí. Porque amo esta mascarilla. La han visto, o sea, la chable de estas mascarillas en otros productos terminados. Y es especial. Es la Ultra Dolce, de la línea Ultra Dolce de Garnier. Es a la de aceite de oliva. Es la que más me gusta. Me deja el pelo re suave. Me deja liviano, luminoso. Me encanta esta mascarilla. Porque una nutrición profunda hace sin dejar el pelo pesado. Espectacular. La uso, o sea, después del shampoo como condicionador. O sea, o si no, como mascarilla. Como se usan clásicamente las mascarillas. O la uso también antes del shampoo sobre cabello seco. La dejo actuar al menos dos horitas. Y cuando me voy a duchar la enjuago. La uso como mascarilla también de noche. Para hacer una nutrición bien power. Y me encanta. Yo amo esta. En cualquier manera la use. Es espectacular. Así que... Me estoy despeinando todo. Bueno, está bien. Así que me encanta. La voy a volver a repetir. Obvio, la repito siempre. Encontré otro producto. Este es un shampoo de la Biopoint. Biopoint es una marca, digamos, semi profesional. Que las venden en los... La grande distribución, ¿no? O si no, en las perfumerías donde venden también siempre la gran distribución. Donde venden, qué sé yo, cosas para limpiar la casa. Y cosas para la cura personal. Es una línea que se encuentra también en esa. Y hay también perfumerías más... Más importante, digamos, que la tienen. Es bastante cara. Porque no tiene el clásico precio de gran distribución. Sino que tiene un precio más elevado. Como les decía, es una marca semi profesional. Te estoy hablando de que una botella de shampoo te puede llegar a salir entre los 10, 12 euros. Tipo... Ahora no me acuerdo. Pero más o menos van por esa cifra. Y este es una mini talla. Quería empezar a utilizar las mini tallas que tengo lleno el cajón. Así que estoy no comprando para utilizar todo lo que tengo en casa. Las cosas que estoy comprando son, como les decía, las cosas que me encantan. Y no quiero quedarme sin. Y bueno, esa tal vez las compro. Pero el resto estoy tratando de utilizar todo lo que tengo en casa. Shampoo de la Biopoint. Nutrición intensa. Para cabellos secos y apagado con aceite de Tsubaki y manteca de Karité. Ahora, no. No, porque tal vez para quien tiene el pelo... Tal vez la usé en un momento equivocado. No tenía el pelo demasiado seco. Tal vez para quien tiene un cabello muy seco esto funcione. Pero a mí me dejaba el pelo bastante pesadito. O sea, sentía que no me lavaba bien. Al otro día el pelo ya estaba sucio de nuevo. Entonces era esto. Y lo usaba después cada tanto. Y cada vez que lo usaba era la misma cosa. Así que bueno, terminé de usarlo lo mismo. Pero no me gustó. O sea, no pagaría una cifra como la que sale. Porque no. Y como les repito. Tal vez haya sido el periodo en el cual lo usé que no lo necesitaba. Me había quedado sin shampoo. Entonces abrí una de las muestras que tengo ahí. Y bueno. Y fue así. Así que no lo repetiría. Ahora les voy a mostrar un producto rápidamente. Porque de este producto les voy a hacer un video exclusivo. Un video de reseña. Porque se lo merece. Porque este producto me encantó. Y se trata del Avon True. Quien es Avon. De la marca Avon. Alcanzable para todo el mundo. De la línea Nutra Effect. Se llama Miracle Low. Es un aceite desmaquillante. Un aceite detergente desmaquillante. No les voy a decir más. Porque les voy a hacer la reseña sobre este producto. Les digo solamente. Que me encantó. Así que estén atentos. Porque voy a publicar una reseña sobre este producto. Ahora no tengo que hacer todavía el video. Pero lo voy a hacer. Porque lo merece. Tengo este spray corporal. Una agua perfumada. A la vainilla y sándalo. Muy rica. Dulce. Pero no demasiado. Y lo usaba por ahí en el trabajo. Siempre tengo una botellita de estas. De este tipo de spray. Body splash. Digamos. En el trabajo. Como para darme cada tanto. Refrescarme un poquito. Así que. Estaba muy rica para este periodo. Que acá digamos. Estamos en el periodo invernal. Es más. Me pronosticaron nieve. Este fin de semana. Pero. La verdad que me gusta. Y seguramente vuelva a comprarlo. Porque de esta. De estos perfumitos. Así de. De abón. Por ahora. Es la que más me gustó. Tengo también una crema de mano. Siempre de abón. Es que terminé bastante cosas de abón. Estuve viendo. Bueno. Esta es una crema de manos. Se trata de Abón Care. Crema para manos. Uñas y cutículas. Con colágeno y elastina. Una crema digamos. Reafirmante de manos. Es la que tengo en el sillón. O sea. Yo en cada lugar. Tengo una crema de manos. Tengo una crema en el sillón. Cuando estoy mirando la tele. Y me siento en el sillón. Cada tanto. Me aplico la crema. Tengo una en el baño. Tengo una en la mesa de luz. Una en la cartera. Y una en el trabajo. Donde voy. Tengo que tener una crema de manos al alcance. Y esta era la crema de manos de sillón. Digamos. Y bueno. Nada. No me hizo enloquecer. No me gustó mucho. Tardé muchísimo en terminarla. Porque bueno. Teniendo otras cremas. Otra tipo de 5 cremas de manos abiertas. Tardé bastante en terminarla. Son 100 mililitros. Es bastante grande. Como notarán. Pero. No la voy a volver a comprar. Y no creo que compre más nada de la línea Avon Care. Porque. No. No es una línea que me gusta mucho. He utilizado otras cosas de esta línea. Y no me hacen enloquecer. Así que. No. No. Creo que no voy a comprar más nada. De esta línea. Y. Men que menos. La crema. Otra crema de manos. Esta en vez. Era la crema de manos que tenía en la cartera. Y bueno. Las de cartera son pequeñitas. Como verán. Y son las que termino obviamente más rápido. Esta crema de manos es de Rituals. Y se llama. De Rituals of Sakura. Una crema hidratante. A la. Flores de cereza. Y. Leche de arroz. Muy. Muy rica. Un aroma riquísimo. Y hidratante. Una crema bastante. Livianita. De hecho. Está más indicada para utilizarla. Esta me la regalaron en verano. La terminé. Digamos. En. Noviembre. Diciembre. Al final no la usé en verano. ¿No? Así que la fragancia es bastante veraniega. Pero. Me gustaba lo mismo. Tiene un aroma riquísimo. Y era bastante hidratante. Obviamente. Solamente. Esta no me alcanzaba. O sea. Si tenía que utilizar solo a esta. Como única crema. Para manos. No. Pero. Para. Cada tanto. Para retocarme. Digamos. Dar ese toque de hidratación. Cada tanto en el día. Está muy linda. Bueno. Les cuento. Que el vecino de arriba. Está pasando a la aspiradora. Mientras. Al vecino. Del otro lado de la calle. Le suena el alarme del auto. Y bueno. No sé por qué. No la apagan. Así que todo este bochinche. No sé si se escucha. Pero. Hay bastante bochinche. Es vida de departamento. Como siempre. En mis videos. Es un clásico. Otros dos productos de abones. De este caso. Pero no están terminados por completo. Este está. A menos de la mitad. Mientras. Este tiene un poquito más de la. De la. No. Tiene. Está por acá. Más o menos. Bueno. Tiene bastante todavía. No están terminados. Son de la línea. Solution. Es de la línea vieja. Porque ahora cambiaron packaging. Todo. Este es el. Reductor de estrías. Mientras este era el anticellulitis. Ninguno de los dos me gustaron. Ninguno de los dos funcionaron. Ninguno de los dos. No sé. Nada. Ponerlo. Ponerlo. Era lo mismo. No. No era lo mismo. En el sentido que. No me aportaba ningún tipo de resultado. Pero. Yo lo aplicaba. Todo. Todo. Todos los días. Y bueno. Es un trabajo. Es una pérdida de tiempo. Porque tienes que masajear. Tienes que esperar que se seque. Sea con las estrías. Que con el anticellulitis. Y todo. Una gran pérdida de tiempo. ¿Para qué? Para nada. Así que estos. No me gustaron. Obviamente. Para. No hay nada. Que cure las estrías. Esto lo sé. Pero. Las estrías. Que son rojas. Se pueden todavía. Curar. Digamos. Y esta no hizo. Completamente nada. Y en vez. Para. O sea. Por la celulitis. Es obvio. ¿No? Hay que tomar agua. Hay que hacer ejercicio. Hay que hacer. Y yo lo hacía todo. Hacía ejercicio. Tomaba agua. Todo. Y no. Era ponerlo. No ponerlo. Era lo mismo. En el sentido. Del producto. No. O sea. Ponerlo. Era un trabajo. Y. Y no daba ningún tipo de resultado. Como si no hubiese puesto. Nada. Después de todo el trabajo. Que te ocupa. Poner estos tipos de productos. No. Terminé dos mascarillas. Estas son de. Tony Moly. Pero es de la línea. Purenes. Cento. Sí. Purenes. Cien. Esta es al ácido hialurónico. Esta la utilicé en un periodo. Todavía. Ahora. Lo tengo de nuevo. Después de todos estos. Remedios. Medicamentos. Antibióticos. Y qué sé yo. Y el hospital. Y el suero. Y todo. Todos. Todos los problemas que tuve. Me provocaron bastantes problemas. También. En el nivel. Digamos. De la piel. Tengo mucho grano. Piel sequísima. Que yo nunca fui a tener piel seca. Es más. Mi piel. Tiende a ser. Aceitosa. Digamos. Mixta. Así que. Así que. Utilicé. Otras mascarillas. Que no son en tela. Pero también. Utilicé. Esta. Al ácido hialurónico. Para aportar. Bastante. Hidratación. Me gustó. Muchísimo. Esta mascarilla. Me dejó una piel. Hermosísima. Súper hidratada. Y. Ese. Bueno. Como les decía ya. De Tony Moly. La línea Puranes. Que digamos. La línea. Un poquito más. Seria. Y. La otra. Que también. Me encanta. En general. En todas las marcas. Las mascarillas. A la. Bava de caracol. Me gustaron. Siempre. Esta. Bueno. Siempre. A la. Bava de caracol. Para pieles hilitadas. Como se dice. Reconstruente. Bueno. Regeneradora. No sé. Cómo decirlo. Pero. También. Me encantó. Me gustan siempre. En todas las marcas. Y. También. De Tony Moly. Se comportó. Muy. Muy. Bien. También. Esta vez. También. Un perfume. Este es. Uno. De la línea. Prada Candy. Que. Voy a agarrar el teléfono. Porque. No me acuerdo. Cómo se llama. Bueno. Me acabo de fijar. Esta es siempre. Obviamente. De la línea. Del Prada Candy. Pero. Es. El Prada Candy Kiss. Es. Todo blanco. A comparación. Del otro. Bueno. Digamos. Que es de la familia. Oriental. Vainillado. Es una fragancia. Vainillada. Dulce. Pero. No. Demasiado. Porque. Bueno. Que es lo que tiene. También. El musgo. También. Tiene al interno. Que lo hace. Lo. Lo suaviza un poquito. Hace que no sea. Demasiado. Demasiado. Dulce. Y. La verdad que. Me encantó. Era la fragancia. Que utilizaba. Prácticamente. Todos los días. Seguramente. Lo vuelvas a comprar. No sé. Vamos a ver. Pero. Me gustó. Y por último. Es este cepillito. No por último. Porque ahora empezamos la parte del maquillaje. No. No hay nada. Perfecto. Y ahora pasamos a la parte de maquillaje terminado. Y estoy muy contenta porque logré terminar en el 2018. Bastante cosas. En cada producto terminado del 2018. Había siempre algunas cosas de maquillaje. Pero. En el mes de noviembre y diciembre terminé. Varias cosas. Estoy satisfecha. A comparación de lo que uno suele terminar. Cada mes. Terminé bastantes cositas. Ahora. Uno. Máscara Bump de Pupa. Me encantó este máscara. Es una. Se llama. Máscara Bump Definition. Como dice su nombre. Porta. Definición. Me gustaba porque me las dejaba bien abiertas. Las pestañas parecían más. Y. Parecía que tenía más pestañas. Y la verdad que me encantó. Este es el máscara más. Más vendido en Italia. Es el número uno más vendido en Italia. Es el más amado. Digamos. Y. Pienso más que también sea por una cuestión económica. Porque. Es una de esas máscaras de la grande distribución. Tiene un muy buen precio. Muy buen resultado para el precio que tiene. No tiene nada que envidiarle a las máscaras de lujo. Y la verdad que está muy bueno. Y. Sí. Tengo. Otro. En el cajón. Y tengo otro. Siempre de pupa. Pero. Quise probar la otra línea. Y. La tengo también en el cajón. Así que bueno. Sí. Me gustó. Y lo voy a volver a comprar. Terminé otra máscara. Esta vez. Es. Para las pestañas. No es la primera vez que termino esta. Esta es una de mis preferidas. Y es. Una máscara para sobre. Para. Sobre. Sobre ceja. Una máscara para cejas. Y es la Make Me Brown. De Essence. Es una máscara de cejas que sale. Dos. Tres euros. O sea. Baratísima. Y. La verdad que a mí. Esta me encanta. Porque. No solo te da ese toque de color. Tipo. Cuando no tienes tiempo de maquillarte las pestañas. Las cejas. Te pasas esto y basta. Te las disciplina. Te las arregla. Y te da un toque de color. Muy. Muy buena. Mi coloración. No se ve más. Porque está borrada. Pero creo que sea la. Zero. Tres. No. Es la cero dos. Brownie Brown. Brownie Brown. Muy buena. Terminé dos correctores. Uno es el Prolongwear de MAC. Es la coloración. Ahora se los digo. NC 35. Lo encuentro de un incómodo. Un incómodo este producto. O sea. Aparte que vos. Haces un pam. Y desperdicias muchísimo producto. Así que. ¿Qué hice? Para no desperdiciar mucho producto. Puse. El ponía. Iba poniendo. Adentro. De este potecito. El corrector. Para no estar desperdiciando mucho producto. Así que yo. Cada tanto lo llenaba. Después lo guardaba. Este se cierra muy bien. Así que el producto quedaba fresco. Pero. No sé. Toda esta fama que tiene. Sinceramente. Mi corrector. De la vida. Que ya saben. Si me conocen. Si no. Se los cuento. Si sos nueva. Te los cuento. Es el. Double Beel Concealer. De Estel Oder. Es mi corrector. De la vida. Y. Lo repito. Una y otra vez. Y. Por un periodo. Dejé de utilizarlo. Es más. Me había comprado este. Para probar. Y dejar de utilizar. El Estel Oder. Para probar otras cosas. Darle la posibilidad. A otros dos productos. De. De ser usados. Y. La verdad. Que. Como ese. No. No hay. No hay con qué darle. Porque el. Double Beel Concealer. De Estel Oder. Hasta ahora. A mi parecer. Para mi tipo de ojera. Y todo. Es imbatible. Este. No. 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 No lo volvería a comprar. No me gustó. El packaging. Es súper incómodo. Es de vidrio. Es frágil. Es. No. No logro. A sacar. Lo que quedó. Ahí abajo. Y quedó. Bastante. Y. Quise. Abrirlo. Pero. Rompí. Un poquito. Ahí la tapa. Y. Tengo miedo. De romper. El vidrio. En las manos. Así que. Deje. Bueno. No. Dejémosla ahí. Está bien. Así que. Si tienen. Ustedes. Un método. Para abrir esto. Sin que. Me explote la mano. Me lo cuentan. Para poder utilizar. Lo que hay abajo. Si no. Tengo que desperdiciar. Bastante. Bastante. Que esto. O sea. Acá adentro. Al menos. Una semana. Una semana y media. De. De utilizo más. Pero bueno. No. No va a ser un producto. Que voy a volver a comprar. No lograba cubrirme. Como quería. Las ojeras. Probé. A utilizar un poquito más. De producto. Un poquito menos. Si usas mucho. Se corre. O sea. Te. 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 demasiado no sé no otro corrector de ojera en vez es el Instant Anti-Age o sea el borra de edad corrector de ojeras con vacas de Goji de Maybelline es este de acá el famoso que tiene la esponjita de arriba super antihigiénica, por qué no sacan esa esponjita por favor que es un asco y bueno este al contrario del otro, me encantó y tiene un precio que le llegan, no sé, será la mitad de lo que sale el de MAC este me encantó, mi tonalidad es la 02 Nude y la verdad que me encantó este yo lo usaba sobre todo a la mañana, cuando también lo utilizaba, tipo cuando no tenía ganas de entrar poniéndome base todo, pero tengo que ir a trabajar y tengo que estar presentada, me ponía un poco de me ponía un poco de abajo bueno, me ponía el NYX un corrector bastante naranja solo, solo la parte oscura porque no es muy cubriente que digamos pero me bastaba poner eso esto y me daba a seguir ese aspecto luminoso ese aspecto bien despierto me encantó la verdad que me encantó y seguramente lo voy a volver a comprar porque no sé, lamento mucho que se haya terminado así que lo voy a volver a comprar terminé también una este es un polvo traslúcido de Neve Cosmetics también una marca made in Italy muy 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 amada acá en Italia Neve Cosmetics es una marca vegana cruelty free con el mayor respeto por el medio ambiente una marca muy amada con confecciones hermosísimas packaging que te vuelven loca de la ternura y bueno este es un polvo compacto traslúcido se llama Velvet Matte obviamente es para matificar y me encantaba esta esta este polvo me compactaba la base que era una maravilla me dejaba ese aspecto eh liso hermosísima eh pero no acartonado la verdad que me encantó y obviamente la voy a volver a comprar y voy a probar otras también otros polvos traslúcidos de Neve Cosmetics últimos dos productos y llegamos al final de este video me saco la caja de encima se trata del primer y la base de NYX son los Total Control les dejo la tarjetita por acá para que vayan a ver la review que hice sobre estos dos productos les muestro la aplicación les muestro todo la duración todo y los usamos juntos porque estos digamos que los crearon para utilizarlos juntos no están para nada mal eh esta este primer probé a utilizarlo también con otras bases pero la verdad que la suya es esta o sea está muy indicado para utilizarlos con bases muy muy líquidas como lo era lo es esta que es una base bien 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 líquida y eh así que esta base que digamos eh alisaba completamente la piel y era una base más bien como pegajosa ¿no? que pegajosa que te tocabas y estás toda pegajosa pero hacía que esta base siendo muy líquida eh quedara más eh como decir eh se agarrara mejor a la piel este así que muy buena en ese sentido eh sin un primer esta base me marcaba mucho eh la sequedad de las zonas que tenía por ahí secas o hilitaciones o granitos esta me los iba a evidenciar eh con un primer en vez como les contaba con su primer en vez se comportaba diferentemente y era mucho más homogénea y la verdad que no sé si si no hubieran millones millones y millones de bases en el comercio que tengo ganas de probar seguramente la hubiese vuelto a comprar pero como hay millones y millones y millones de bases que quiero probar no la voy a volver a comprar pero la aconsejo porque está muy buena y hasta acá llegamos finalmente terminamos este video la verdad que al final resultaron ser muchísimas cosas no me había dado cuenta pero eran muchas cosas chiquitas entonces parecía que había terminado poco en vez de terminar muchísimas cosas espero que no ya se ha hecho eterno este video si así fue les pido perdón espero que igual les haya gustado les haya tenido compañías bueno el próximo video no sé si se los dije pero va a ser el video de los preferidos del 2018 así que no se los pierdan y como les decía ya les adelanté una novedad de otro futuro video que va a haber sobre el desmaquillante que les mostré antes así que si estás curiosa también o curioso también te invito a estar alerta y apretarle la campanita para que te avises de los próximos videos y no te perdés ninguno 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 y nada más ahora sí millones de besos un abrazo gigante espero que hayan empezado este año a la grande para mí no fue así pero espero que para ustedes haya sido diferente basta con esto es todo y nos vemos en el próximo video chao